Este hotel de estilo alpino está ubicado en un parque precioso con árboles altos, a 2 kilómetros del centro de gramado. Ofrece habitaciones con calefacción, sala de juegos y conexión wifi y aparcamiento gratuitos. Las habitaciones del Pousada Cabanas Tio Mujer tienen acabados en madera y ladrillo, ofrecen vistas preciosas al jardín y están equipadas con televisión LCD, ventilador en el techo, minival y zona de estar. Todos los días se sirve un desayuno bufé que incluye una gran variedad de pasteles, frutas y especialidades de la región. La recepción está abierta a las 24 horas. El Pousada Cabanas Tio Mujer está situado junto a la avenida Hortencias, a 1,5 kilómetros de la famosa fábrica de chocolate Prawer y a 2 kilómetros de la estación de autobuses. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.